Con sentimiento y dolor les voy a hacer un recuerdo Voy a relatarle a todos la historia de un buen amigo de Víctor Manuel Rosales que me ha de apodo el Buericho Él era del Tecomate pero en San Marcos paseaba Sabía tocar la guitarra el tatua que lo enseñó luego se vino a su pueblo hasta un conjunto formó El 19 de junio de Tecomate salió Fue firmar unos contratos a ese pueblo de Chautengo le dio por el Tamarindo a cobrar unos adeudos al llegar a las salinas salieron dos individuos Él les pasó a preguntar de dónde estaba el camino para llegar a Chautengo porque el día andaba perdido con este corrido saludamos a la familia de Jesús a la familia de Jesús en Acalmán y Guerrero ya para el jovenoso Héctor Lázaro Los dos infantes me dijeron siéndoles muy amigos por eso no te preocupes si nosotros te lo enseñamos Tocanos unas canciones y luego enseguida nos vamos Las canciones les tocó y luego les recordó que ellos no se les negaron lo fueron a encaminar pero él no se imaginaba que lo iban a asesinar cuando iban por el camino lo empezaron a insultar Corriendo les contestó ¿Por qué me quieren matar? Si quieren la grabadora se las puedo regalar Al ver que no hicieron caso de frente se les paró De una fuerte cachetada al suelo tiró a los dos cinco balazos le dieron el calibre vestido Ahí luego que lo mataron para el monte lo arrastraron Para que no lo encontraran y lo dejaron tirado Lo hallaron a los tres días y estaba desfigurado Adiós, amigo, querido Adiós, amigo, querido que esto nunca se olvida No se me da cuenta No se me da cuenta